...dedicándoselo a todos ustedes, porque ya viene, ya viene Navidad! Ya vienen los regalos, se acerca Navidad, también el Año Nuevo, que trae felicidad! Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, queda felicidad! Ya vienen, ya vienen, ya vienen Navidad, se acerca, se acerca, queda felicidad! Ya se oyen los tambores que invitan a bailar, olvidemos las penas marcando este compás! Ya se oyen los tambores que invitan a bailar, olvidemos las penas marcando este compás! Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, queda felicidad! Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, queda felicidad! A todos los niñitos que se porten muy bien, un regalo de reyes les llegará el día 6! Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, queda felicidad! Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, queda felicidad! Que todos sus deseos se cumplan con amor, bailando este merengue se olvidan del dolor. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Antes del año nuevo llega la Navidad, alístese compadre que vamos a gozar. Antes del año nuevo llega la Navidad, alístese compadre que vamos a gozar. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Campanas de alegría, campanitas de amor, diciembre y sus posadas, piñatas, pavo y ron. Campanas de alegría, campanas de alegría, campanitas de amor, diciembre y sus posadas, piñatas, pavo y ron. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. ¡Felices fiestas y mucha unión familiar son los deseos de sus amigos, la única, la internacional, Sopara Sancarera! ¡Felices fiestas y mucha unión familiar son los deseos de sus amigos, la única, la internacional, Sopara Sancarera!